Pedro Ferriz quisiera ser yo creo el médico de cabecera del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador porque yo no sé si tenga una bola de cristal o sea de estos personajes que como han señalado al mismo presidente les hagan algún pues algún tipo de limpieza tenga conexión con los espíritus o de qué forma se entera también según él del estado de salud del presidente de la República porque asegura que el mandatario de la nación está pues básicamente en condiciones muy deplorables que ha tenido cuatro infartos que recientemente tuvieron que hospitalizarlo que está bajo constante supervisión médica y que en cualquier momento pudiera suceder una tragedia. Este tipo de noticias son las que comparte a través de su plataforma dice que el mandatario si está enfermo del corazón y que pues recientemente tuvo otro incidente justamente en esta semana en el miércoles precisamente en la pues sección de quién es quién en la en las mentiras. Liz Vilchis quien también híjole yo la veo muy comprometida no sé qué piensen ustedes o cómo vislumbren esta participación en la conferencia de prensa y déjenme sus comentarios porque yo finalmente lo que veo que hace es retransmitir esta información que se da a través de las redes sociales en donde pues finalmente se difunden noticias que no son verdaderas y que el gobierno le interesa que la gente sepa porque además no hay otra forma solo en la mañanera es como la gente puede conocer exactamente qué es lo que está pasando porque pues medios de comunicación tradicionales sabemos que tienen definitivamente otras intenciones. Pero bueno el tema no es ese la cuestión aquí es como Pedro Ferriz pues empeña en hablar del estado de salud del mandatario de la nación. Además vamos a platicar de cómo les ha caído mal a España dice Jorge Gómez Naredo que están enojadísimos por la nacionalización de las plantas de Iberdrola la verdad es que el presidente ya lo ha aclarado durante toda la semana. Ojalá que esto no contraponga las relaciones entre ambas naciones porque finalmente lo que se busca es que los mexicanos podamos tener un servicio de energía eléctrica más eficiente más barato que se regrese a la nacionalización a que todo esto pertenezca a todos nosotros como mexicanos y que no se siga pues promoviendo todas estas políticas neoliberales que hemos visto que pues definitivamente no han funcionado. Bueno bienvenidos gracias por estarme acompañando tenemos bastante información el día de hoy yo quisiera empezar con este video para que escuchen ustedes la sarta de mentiras y barbaridades que personajes como este dice además se lanza pero con todo a la yugular a Liz Vilchis vamos a escuchar. El día de hoy en quienes quienes las mentiras el presidente de la república a través de su vocera que es una mujer que parece que lee y en ocasiones no sabemos cómo lo hace por un acto de milagrería. Habla de la mentira que proferimos la semana pasada cuando muchos comunicadores hablamos del infarto que sufrió el presidente de la república. Bueno como si fuera nuevo el que el presidente de México está enfermo del corazón el presidente de México está enfermo del corazón y la semana pasada sufrió una arritmia sufrió un decaimiento acabó en el hospital le hicieron un cateterismo y tuvo un preinfarto. Pero el presidente lo trata de desmentir y lo entiendo lo entiendo a él que trate de desmentir su estado de salud porque por supuesto que es inconveniente que un súper poderoso como el presidente de la república esté enfermo del corazón cuando está enfermo del corazón. Es una condición que una vez que te da no se te va nunca porque tu corazón es débil es un corazón endeble y no solamente eso sino que por el trabajo que desempeña el presidente y por el nivel de las presiones y por el nivel de sus reacciones se ha reportado seriamente que el presidente de la república es irascible en sus reacciones cuando no van de acuerdo las cosas con respecto de lo que él piensa o quiere. Y esto pues pues todo esto incide en su estado de salud un estado de salud que pues este estamos viendo que es de deterioro que sé del presidente sé que el presidente tiene hipertensión tiene la tensión la presión arterial alta sé que el presidente tiene insomnio no duerme bien sé que el presidente tiene amnea el presidente se se queda dormido y en ocasiones deja de respirar y esto trae como resultado que el corazón se vaya sin la oxigenación producto de estos intervalos largos en los que puede dejar de respirar 3, 4, 5 hasta 8 segundos. Y el presidente ha tenido un deterioro en su órgano cardíaco al punto en que ha sufrido 4 infartos de ellos producto entre otras cosas de lo que él mismo describió como el infarto de viuda dice un infarto fulminante que me pudo haber dado y que hoy lo estoy contando. El presidente está enfermo y el presidente lo sabe pero después de todo vale la pena desmentirlo después de todo él es dueño de la última palabra bueno hasta de que esté enfermo o no él decreta todo enhorabuena. Pues miren nos quedamos perplejos con tanta sapiencia con tanta sabiduría de este personaje yo creo que tiene una bola de cristal porque sabe más que la señora Beatriz digo es increíble y además que esté manejando esta información como si fuera él pues su médico de cabecera. La cuestión aquí verdaderamente importante es decir que si efectivamente el presidente tiene vigilancia médica constante es una persona pues adulta mayor y obviamente se tiene que cuidar cada una de las condiciones en las que imagínense la presión todos los días y más con estos medios chayoteros que se la pasan golpeteando ha de ser tremendo. Yo le pregunto imagínense usted en una posición de este tipo la verdad es que sí sí preocupa el estado de salud del presidente pero precisamente por esto no porque no no dejan de de pegar en lugar de de abonar y todo por intereses económicos. Bueno pasamos al otro tema en España están bastante enojados aquí dice este tuit por la nacionalización de las plantas de Iberdrola dicen que es un nuevo ataque de AMLO España como si el presidente estuviera buscando eso atacar constantemente a otras naciones y lo que está buscando es sumar esfuerzos pero bueno dicen que allá están muy muy enojados. Un tuit que publicó el hijo de Felipe Calderón durante esta semana a propósito que lindo es observar la manera en la que las cuentas de López tratan de ejecutar otra maroma la compra de plantas chatarra. Fíjese aquí llama mucho la atención porque antes Iberdrola era una empresa top obviamente cuando los panistas la promovían y ahora pues es una empresa que maneja plantas chatarra la que por años consideraron que pues era la panacea. Hoy es chatarra y dice aquí esta empresa española neoliberal que lucró del erario mexicano justamente en tiempos del partido Acción Nacional dan lástima dan ternura decía él pero bueno aquí lo importante es como destacar este enojo porque el presidente compra estas plantas que le daban chamba a justamente su papá Felipe Calderón y enojosa. Bueno congresistas demócratas piden al gobierno de Estados Unidos investigar irregularidades y el comportamiento poco ético del secretario de la OEA Luis Almagro este es justamente el mismo que recibió a Marco Cortés que recibió a Alito Moreno a Silvano Aureoles y apenas recientemente antes de terminar su encomienda al frente del INE a Lorenzo Córdoba para acusar al gobierno de México como un aliado impresentable. Así están las cosas opinen conmigo yo les agradezco muchísimo el favor de su atención recuerden que con su like nos ayudan a llegar a más personas yo soy Leti Medina nos encontramos en la próxima gracias por los comentarios les mando un beso un enorme abrazo gracias a todos los que me siguen.